Música ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la guagua venía... ¿La calle no fueron apoyados? Sí, entonces el carro cruzó de aquí para allá, no frenó en el cruce Y entonces el carro le dio la guagua y la metió allá ¿Qué hubieron ahorita? Había una muchacha delante que tenía un golpecito en la cabeza ahí El papá vino y se la llevó, el chofer tenía un golpe en la cabeza también Y el de carro no le pasó nada ¿El de carro no le pasó nada? No ¿Las atenciones de las autoridades vinieron rápido? Sí, aquí vinieron los policías municipales Los primeros auxilios que le dieron fue en ellos Luego llegó la ambulancia Luego llegó ahora la May 6 Nor Lanzuero Nor Lanzuero ¿Qué fue lo que pasó? Que el muchacho que andaba en el carro, no de aquí Y venía como a 50 O 60 Ya para acá hay un par y no se paró Yo venía derecho ¿A qué empresa pertenece? ¿Eh? ¿A qué empresa pertenece? Parada La Vega Bonado ¿Qué hizo el otro chofer? Nada, ahí está ahí ¿Van ustedes a ir por la May? Claro ¿Qué sucedió? ¿Había más pasajeros? Sí, uno Atrás de mí Ya se dio un golpe por el cuello Y yo me di la May Venía atrás pero no le pasó nada Gracias a Dios Vimos un poco de sangre ¿Alguno se cortó? ¿Alguno se cortó? Oh, yo la May ¿Tú te cortaste? Un poco ¿Qué es tu nombre? Angel ¿Qué es Angel? Suria y Humano Muchas gracias ¿Te molesta? ¿Qué es Angel? ¿Qué es Angel? Altyazá Gracias por ver el video.